Justamente en ese cruce, hace casi una semana, María Guadalupe Cruz lo cruzó y perdió la vida. Y no fue un accidente, fue una negligencia. ¿Por qué? Porque se ha dicho una y otra vez los grandes peligros que hay en cruzar la avenida Colosio, especialmente llegando a la zona de universidades, en donde no ha estado dentro del plan del Boulevard Colosio antiguo. Esperemos que esté en el siguiente, pero sobre todo hay una negligencia de parte de las autoridades universitarias, de la red de universidades Anahuac, que tienen el capital y la influencia para poder generar un cruce, un cruce peatonal digno para todas sus estudiantes y estudiantas. ¡No hay negligencia! ¡No fue un accidente! ¿Han metido quejas a las autoridades universitarias? Sí, ya hemos exigido, bueno, previamente se ha exigido y las autoridades no han querido poner un puente. Ahorita ya lo aceptaron, pero tuvieron que pasar cinco años para eso. Y una vida perdida. Sí, una vida perdida. Soy madre de familia Anahuac y no pedimos, exigimos un semáforo que garantice la vida de nuestros hijos. Esto es, tiene que ser la sociedad, el gobierno principalmente y la casa de estudios, la universidad. No solo es Anahuac, está la Sá, ya hay más universidades. Y los chicos merecen tener una vida plena y de estudios. Una luz roja hubiera salvado la vida de esta chica. Soluciones viales para el paso peatonal. ¿Cuáles serían una de las soluciones para prevenir y evitar estas tragedias? Como número uno, que las autoridades nos apoyen con las soluciones para los chicos, para toda la gente, los lugareños de por aquí. Porque, bueno, no es la primera, ya es la quinta persona atropellada. Además, no es nada más un problema que viven las y los estudiantes. Creo que todos los peatones, no hay espacio para el peatón y a la hora del cruce siempre es un riesgo. A mí me ha tomado, desgraciadamente, 25 minutos como madre de familia, 25 minutos el atravesar ambas vialidades. Entonces, es un riesgo.